La mentira perfecta Ayer arrancamos en una agencia de modelos La gente porque no me ve la cara Porque si no estaría disfrutando No, en la agencia de Gustavo Janseschi Pero para hacer un programa de tele Estábamos ahí por otras circunstancias No por ser modelo porque no nos da ¿Qué hacían ahí en el programa? Hacíamos la parte de humor La conducción del programa Yo hacía la conducción y con Pelu Después hacíamos un poco de humor Y ahí nos conocimos con el Pelu Y el Pelu dijo, no, a mí me gustaría hacer esto Bueno, bueno Y largó hace 15 años como un hobby, obvio Como nadie, ni el más optimista de nosotros Ni la más optimista de nuestras madres Podría pensar que los lumbrices Iba a ser lo que es hoy en día, ¿no? ¿Y cuándo se conformaron, arrancaron Como los lumbrices Y salieron a las tablas? Y se cumplieron 15 años en mayo Porque nosotros debutamos en el Bar Rojo Que fuerte, ¿no? Claro Y si todo en la misma oración Suena hasta peligroso Pero así, en la realidad Estamos en el Bar Rojo Hace ya más de 15 años 15 años y medio Con una cosa así para familiares y amigos Que lo hicimos en broma O en hobby O en algo Y estuvimos así como dos años Todavía sin hacerlo profesional Si se quiere ahí dando vueltas Y ahí dando vueltas Pabeando presentábamos por ahí un espectáculo Cada seis meses Y te lo vas cambiando todo Para que vayan los mismos familiares otra vez Y después, bueno Y después, bueno Como quien no quiere la cosa Llamó a alguien de un lado Uno se movió para actuar en un bar Nos fuimos moviendo Y bueno, acá estamos Hasta acá llegamos Sí, sí, sí Y no sabemos a dónde vamos a parar No, no hay techo En estas costas no hay techo Mirá lo que han llevado 15 años Mantenerse vigentes Cada vez con propuestas nuevas Llegar a un espectáculo como Extravaganza Que es un espectáculo Que tiene una proyección nacional importantísima ¿Qué pasó ahí con esa exposición De trabajar con Extravaganza? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué generó en el grupo de trabajo? ¿Un logro más logrado? No, la verdad que elaborar en Extravaganza Como experiencia grupal y personal Es algo increíble Aparte que, bueno Tengamos en cuenta que Extravaganza Con nosotros Adentro de todo el elenco Bueno, batimos récord Un récord que he tenido el medio Desde el año 86-87 En Taquilla La obra más vista de esta historia En una temporada de verano Es Extravaganza Es una cosa infernal Nosotros hacíamos No es broma Dos funciones por noche Todas las noches Con 1200 personas Con localidades agotadas Todas las santas noches Desde Hasta abril Y es un monstruo Aparte a nivel producción O sea, tenés de todo Aprendés mucho Con tipos como Clavio Mendoza Se aprende mucho Porque son súper profesionales Porque les gusta Que todo salga bien Todo el tiempo Y a nosotros también Entonces nos llevábamos bien Porque nosotros ya teníamos Un montón de años Como grupo Y venimos laburando Un montón Por ahí Él se encuentra con bailarines Con chicos Muchos más chicos Nosotros Yo tengo 33 años Mis compañeros tienen 32 31 Cuando vos hacés una cosa Como Extravaganza En el mismo elenco Teníamos chicos de 16 18 20 Un montón Están en otra En otra sintonía Pero bueno Él como cabeza de compañía Trataba de equilibrar todo Y a nosotros La verdad Extravaganza Nos enseñó un montón ¿Cómo van surgiendo Los personajes? Sí De muchas cosas Viste Vos por ahí tenés siempre O algún amigo O algo que vos ves en la calle O algún vecino O algún conocido Que vos decís Nah Este no puede ser así Tenés de todo O si no De las pequeñas cosas Viste decir Qué sé yo Mi mujer Ordena todo Vos dejás algo arriba de la mesa Y ella lo mueve Y lo mueve Entonces Si vos llevas Todo eso Que está en lo cotidiano Al extremo Resulta gracioso En algún momento Te topás con la risa Solo Y te topás después Con la risa de la gente Cuando vos lo Ridiculizás un poco ¿No? Negro ¿Qué Qué se encuentra El público El próximo sábado En Expertos en Parejas? No Yo siempre digo lo mismo Expertos en Parejas Es un show Re contra Para toda la familia Pero aparte de eso Bueno Primero es el show Más premiado En el Lumbrice Porque tiene un premio Los otros no tienen ninguno Entonces va ganando Expertos en Parejas Sí Nah Nah Es Tiene de todo Tiene Qué sé yo Parejas Parejas que va al psicólogo A hacer terapia de pareja Parejas de gay Parejas de lesbianas Parejas de la china No voy a plantar En el altar Todo La igualdad de género Para todos Sí Sí Nosotros Bueno Obviamente Primero porque Lo pensamos así Segundo porque Bueno En el grupo Tenemos un gay Que es lo más lindo Que hay Y nos Lo molestamos Y nos volvemos Los Todos los días Con nosotros La pasa mal Con nosotros La pasa mal Y lo hacemos Con todo el respeto Desde nuestro lugar Desde donde podemos Aportar Que nos encanta Y que nos encanta Que deje de ser Un tema tabú Por ahí Uno dice No, no, no No es tabú Pero por ahí Nosotros somos De una generación Que ya no es Tanto tabú Y los más jóvenes Menos Todavía Pero a la gente mayor Viste Le cuesta muchísimo No le Por más de que digan No Pero es la frase Del mayor Yo tengo un amigo gay Como el que tiene Amigos judíos Claro Amigos judíos Sí, sí Es una joda Me parece un chiste Bueno Como el chiste Que sube El bombero El judío Y el negro Al colectivo Y los bajan A los tres Y la gente Se pregunta ¿Y al bombero Por qué? Bueno Es una cosa Impresentable Sí Preguntale Preguntale A la gente Decirle Che, vos sabés Que estuvieron En el otro día Al colectivo Un negro Un judío Y un bombero Y el chofer Los bajó a los tres Y la gente Te pregunta ¿Y al bombero por qué? Te lo juro por Dios Que te pregunto ¿Y al bombero por qué? Sí, justo Yo soy bombero también Así que si me bajan Bueno Ahora soy bombero Judío y negro ¿Qué hago? No, no En serio, boludo Soy bombero Soy judío Negro, ¿no? Pero ahora Bueno Bueno Yo soy negro Así que estamos Vamos a los dos Negros Bueno Se nos está yendo el programa Tenemos que cerrar Perdóname No, por favor Gracias por atendernos El próximo sábado Nos estaremos viendo En el Broadway Y Los espero a ustedes Están súper invitados Ustedes Y obviamente La gente que los está escuchando Sábado que viene Nueve y media de la noche En el Teatro Broadway Mil gracias por la nota Chicos Abrazo negro Buen domingo Buen domingo